a Eugenio Teno García, que hoy sí dio la cara, hoy sí trabajó. Vicente Contreras, ¿se sufrió? ¿Cuánto se sufre con CUPES? Primera victoria. Bueno, yo creo que el sufrimiento es más para el entrenador. Yo tengo como tres semanas que no duermo. Pensando como dándole vuelta a este equipo, en que se llegue el Poringa, en que se llegue un refuerzo bueno, en que se va a entrar el CRI. Por suerte ya CRI entró. Yo lo que pienso es que el equipo CUPES va a ir mejorando. En la medida que vayamos practicando y que se vaya acoplando el equipo, ya que todo el mundo llegó un poco tarde, y tú sabes que a mí me gusta trabajar por lo menos dos o tres meses antes, y eso ha dificultado un poco el juego claro en la cancha defensiva. Hoy, gracias a Dios, nos dio una victoria, pero al final uno termina con el corazón en el suelo. Comenzaron perdiendo 11-0, se recuperan, terminan una mitad de un punto de bajo, 39-38. Totalmente diferentes en el tercer periodo, sacan una ventaja de 12. Entran de 11 al último cuarto, y en cinco minutos pierden la ventaja. Mira, el baloncesto tiene su alta y su baja. Una de las formas más importantes de ver el juego es lo que hace el juego emocionante en Dominicana, en que los jugadores, por no tener esa formación académica, muchas veces tienen 10 puntos arriba, 12, y lo piden tan fácilmente. Es diferente cuando tú juegas un juego europeo o visitas a otro país como Estados Unidos, de que cada jugador, cada integrante, siempre tiene en su mente, si tiene 12 arriba, sacarle 24. En Dominicana, como tú comprenderás, a veces muchos jugadores tienen 5, 6, 7, 10 puntos, 12, y eso no es suficiente. El entrenador siempre tiene que estar encima de ellos, porque es como decir, ellos lo hacen emocionante otra vez, tienen 12, 15 arriba, y vuelven a campear el juego. Y eso hace que los partidos en Dominicana sean tal vez un poco más interesantes. Sin tener los ingredientes acordes para un buen sancocho, para un buen caldo, tienes récord de uno y dos. ¿Los próximos dos partidos de esta primera ronda? Bueno, mira, nosotros no pensamos en dos partidos, tres, nosotros pensamos uno a uno. Nuestro próximo compromiso es EUG, yo creo que ganando nos ponemos cómodos, nos ponemos a un 100%, dos y dos, y ya estamos entrando a la clasificación. Vamos a esperar que hoy llegue un refuerzo ya de buena calidad. No voy a mencionar su nombre, porque yo no sé qué es lo que tiene Cooper, que cuando menciona un nombre, todo el mundo sabe y se devuelve del avión. Hay que esperar que llegue, cuando esté aquí, daremos a conocer quién es, entonces será mucho más fácil la noticia. Y creo que tú mismo la darás, ya que tú eres el hombre indicado para dar esa noticia. Dimos la noticia de Manuel Guzmán y llegó y ganó. Por eso esperé que tú la dieras ya que estaba aquí, para estar seguro de eso. Amigos de lo que pasó, gracias a Vicente Contreras, dirigente del CUPES. Le dio la segunda corona ya en el año 95. Gracias. Socio de lo que pasó hoy, honorífico, fundador de este programa. Teno, gracias, Vicontri. Dueño del programa, no se olviden.